El gobierno del Cesar sigue dotando a la fuerza pública de herramientas para continuar con la labor de garantizar la seguridad de los cesarenses. Estamos recibiendo de la mano del señor gobernador 160 vehículos motocicletas, vehículos automotores motocicletas para el servicio de la ciudadanía, para todos los habitantes del departamento del Cesar. Unos vehículos que van a ayudar en la movilidad para que nuestros policías se desplacen a sitios donde no entran los vehículos automotores. Esperamos que sean de gran ayuda para la comunidad. Necesitamos también el apoyo de la comunidad que nos aporte información y poder así reforzar este trinomio de autoridades, administración gubernamental, administración departamental, administración local, la Policía Nacional y la comunidad para generar unas navidades tranquilas. Con estos nuevos vehículos, los policiales podrán brindar una atención más eficaz, oportuna y adecuada a la comunidad, lo que permitirá aumentar los resultados operativos y preventivos para mantener una correcta convivencia y seguridad ciudadana. Hemos lanzado hoy unas estrategias muy importantes. Necesitamos garantizar que todos los cesarenses pasen su diciembre en paz, en tranquilidad, en armonía, en familia. Es por ello que hoy lanzamos el programa Plan Navidad Segura. Para nosotros es muy importante garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el departamento del Cesar. Realmente sabemos que se vienen unas semanas bastante movidas desde el tema relacionado con seguridad y por eso también hemos aunado esfuerzos para hoy iniciar la entrega de 160 motocicletas a la Policía Nacional. Hemos trabajado de manera articulada con toda la fuerza pública, con todos los organismos de inteligencia, con todas las entidades con competencia en el tema. Necesitamos seguir haciéndole monitoreo día a día. Necesitamos empezar a garantizarles que las personas estén tranquilas en esta época dicembrina. Y bueno, hemos brindado también todas las herramientas relacionadas con los requerimientos de la fuerza pública. Durante estos cuatro años, la gobernación del Cesar entregó 420 motos a la fuerza pública, de las cuales 360 fueron para la policía y 60 para el ejército. ¿Qué se viene? Pues se viene el refuerzo de personal sobre los sectores comerciales, bancarios, crediticios. Vamos a tener también nuestro personal de prevención ciudadana volcado en las campañas, hablándole a la gente, diciéndole a la gente qué debe tener cuidado porque sabemos que ahorita va a haber bastante movimiento de dinero por el pago de primas, por la compra de regalos y vamos a necesitar que la gente haga uso de los servicios de acompañamiento y de escolta de la Policía Nacional. Si va a mover grandes cantidades de dinero, es un servicio que no tiene ningún costo y ayuda 100% en prevención. Queremos también que la gente, si va a mover dinero plástico, tarjetas débito, tarjetas crédito, pues que sepan que es de uso personal, que no la presten a nadie, que no le den la clave a nadie para que vayan a ser víctimas de hurto. Estamos también en pro de que la gente tenga unas navidades tranquilas, de que disfruten sin el uso de la pólvora, porque no queremos tener personas lesionadas, personas con quemaduras y menos los niños. Estas navidades tienen que pasarse en familia y los niños deben disfrutar en familia. El consumo de bebidas embriagantes debe hacerse con moderación, con responsabilidad. No voy a conducir vehículos si están en estado de embriaguez. El llamado a la tolerancia, al respeto y a que se comparta en familia y que la gente pueda disfrutar unas navidades, una navidad tranquila del apoyo de su Policía Nacional. Muchísimas gracias. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neurocirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución, que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.